Insistió en que la Iglesia Católica y la Corona Española deben disculparse con los pueblos originarios. De hecho, el fin de semana su esposa Beatriz Gutiérrez Müller estuvo con el Papa Francisco y le entregó una carta que le envió el presidente López Obrador para obtener, dicen, objetos, códices, documentos de la historia mexicana que puedan exponerse el próximo año como parte de los festejos del Bicentenario, de la consumación del Bicentenario de la Independencia. Bueno, pues en esa carta, en el mismo documento, López Obrador pide de nuevo que la Iglesia Católica, la monarquía española y el Estado mexicano ofrezcan en conjunto una disculpa a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras desde la conquista de 1521 hasta el pasado reciente.